Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí estoy hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño con el efecto ojo de gato y un poquito de técnica de azúcar. Esperando que les guste, acompáñenme a realizarlo. Antes de empezar a ver el video, recuerden suscribirse, comentar el video, dejar un comentario y compartirlo. Y bueno, como pueden ustedes observar aquí en la uña, vamos a estar haciendo la aplicación de la perla del área de cutícula. Se la vamos a difuminar muy bien hacia área de peralte, pero a la vez presionándola con la punta del pincel para sellar la misma. Vamos a difuminar bien, bien, y después de eso vamos a estar haciendo la aplicación de la siguiente perla que va casi en punta. Esto es con el afán nada más de rellenar lo que es la base del tip. Recuerden que con el acrílico de color solamente vamos a cubrir la capa, la primer capa que es la base del tip con una capita delgada de acrílico. Después de eso vamos a hacer la siguiente aplicación. Las aplicaciones, chicas, es la misma, es el mismo tono, es el mismo cover, es un cover de Fantasy Nails. Y vamos a estar haciendo todo, todo, todo lo que es el trabajo o todas las uñas de esta misma tonalidad para después empezar a esmaltar con el efecto ojo de gatorta. Más adelante lo vamos a estar viendo. Aquí vamos a estar haciendo lo que es esta siguiente uña, que es una uña punta Cofill número 6, larga, para poder pues atraer los diseños, ¿no? Aquí en la manita de práctica. Recuerden que es una mano de práctica, no es una mano real, solamente les traigo un diseño aquí a compartir. Y pues alguna idea para algunas, pueden ser ideas para ustedes, algunos tips que puedan agarrar del video, lo que no, deséchenlo. Vamos a difuminar muy bien hacia punta, tratando de dejar bien uniforme lo que es la primer capita de lo que es el acrílico. Recuerden que con el acrílico cristalino es con el que vamos a dar grosor. Aquí más adelante lo van a estar viendo. Vamos a empezar a aplicar lo que es el acrílico cristalino desde el área de cutícula. Presionamos con la punta de igual manera en la zona de cutícula. Yo en esta ocasión y en esta parte siempre lo dejo un poquito más alto, chicas, en el área de cutícula, para evitar llevármelo cuando limo con el drill o con la misma lima 100-100. Vamos a difuminar la siguiente perlita que la pusimos en el área de peralte, después la difuminamos hacia el área de cutícula. Primero difuminamos hacia punta, si se fijaron, y después a la área de peralte. Por último le damos una pincelada, pinceladas, perdón, uniformes en la base. Y aquí para darle grosor a la punta, pues le ponemos una perlita un poquito más pequeña, la cual difuminaremos hacia el área de peralte. Presionamos perfectamente, como pueden ustedes observar aquí en el video. Le vamos dando, pues sí, difuminando y presionando para dejar bien las uñas. Esa es la aplicación. Después aquí vamos a pasar a la limada. Vamos a limar con una lima 100-100. Bien, primero retiro faldones, le doy lineamiento a los laterales para dejar la punta más marcada, y después cuadro punta, chicas. Ya después de cuadrar punta le voy a dar una limada envolvente, que más adelante ustedes lo van a estar viendo. Aquí como van a ir viendo aquí en el video. Aquí le vamos a cuadrar la punta, solamente hacia un lado. Me gusta darle solamente limado hacia un lado lo que es la punta, para no desgastarla mucho. O para que se quede bien cuadradita, no sé, algo así. Yo me explico, yo me entiendo solo. Vamos a darle una limada envolvente, como pueden ustedes observar aquí, hacia arriba, hacia abajo, en la superficie de la uña, en el área de cutícula. Hay que sellarlo solamente hacia un lateral. Recuerden que es más probable que dejemos bien sellada la uña, la área de cutícula hacia un lado, que si le damos para los dos lados, porque podemos llegar a lastimar a la clienta, o muchas veces nos sellamos bien, o nos llevamos acrílico de más. Aquí con este liner, chicas, y con el esmalte que vamos a estar utilizando, que es un esmalte como tipo plateado, grisáceo, así está medio chistoso, pero está bonito. Vamos a estar dándole figura a lo que es el área de sonrisa, como si fuera una almendra, como vamos a dibujarle esa almendra, aunque me quede un poquito más grueso de unas partes de la almendra que de otras, no me importa, porque lo vamos a rellenar. Vamos a estar rellenando lo que es la punta de la uña. Entonces, solamente quiero darle como que la forma sea redondita, lo que es el área de almendra, la sonrisa, y ya lo demás lo voy coloreando, o lo voy pintando, con el esmalte este plateado, que es de la marca RJ, creo o algo así. La verdad, esos esmaltes, chicas, no me gustan mucho, porque no están tan pigmentados, les tienes que dar dos o tres pasaditas, y a mí es lo que no me gusta del esmaltado, que cuando das dos o tres pasadas, tu uña se va engrosando. Entonces, es lo que a mí no me gusta, de hecho, este diseño está bonito, pero no fue totalmente de mi agrado, siéndoles sincero. Vamos a estar haciendo la misma técnica en esta parte de la uña, que es la uña del dedo medio, pero aquí vamos a estar solamente coloreando lo que es una parte de la uña, como la mitad, como las... Vamos a hacer como un trazo sesgado para colorear solamente esa parte. No vamos a colorear toda la punta, sino solamente como que de una parte así sesgadita, vamos a empezar a esmaltarlo. Recuerden, chicas, que antes de curar a lámpara es cuando le vamos a hacer el efecto, pero en esta ocasión yo le di dos o tres pasadas, no me acuerdo cuánto le di a estas uñas, para después hacer el efecto ojo de gato, porque si no, pues hubiera quedado como transparentoso, chicas. Esta es otra manera, miren, que les quiero mostrar de cómo marcar el área de sonrisa. Vean, cuando lo van a marcar con esmalte, yo pongo un punto en el centro de la uña, hasta donde quiero que llegue la sonrisa, y después ya con el liner ya trazo esa parte, esa zona. Así para que quede un poquito la sonrisa más derechita, más marcadita, y si no, pues me ayudo con un pincel y poquita acetona para quitar lo que es el residuo que no quisiera yo que se viera, lo que te pases o así, lo puedes quitar con un pincel y acetona. Ya una vez que está marcada lo que es la sonrisa, vamos a empezar a esmaltar lo que es la punta. En una de las puntas vamos a estar haciendo el ojo de gato, y en otra de las puntas vamos a estar haciendo lo que es la técnica de azúcar. Aquí más adelante ustedes lo van a ir viendo, como pueden observar aquí ya estoy esmaltando. Recuerden que donde vamos a hacer la técnica de azúcar, pues no es necesario esmaltar tan, tan, tan bien. Ya una vez que aplicamos la primer capa y metimos a curar por 60 segundos a lámpara, vamos a hacer la siguiente aplicación de la segunda capa de esmalte. Aquí la vamos a colorear muy bien, siguiendo faldones, laterales y todo eso. La verdad chicas, este diseño pues no fue totalmente de mi agrado, pero espero que a ustedes pues si les haya agradado o si les guste, pero el mío la verdad no fue, como que no fue un diseño que hubiera querido sacar, como no sé, la verdad, como que no me gustó mucho. Entonces pues de todos modos se los traigo a compartir para que ustedes pues si les gusta lo recreen o puedan agarrar algún tip, alguna idea de este diseño, pues adelante. A mí en la personal no me gustó. Vamos a colorear, vamos a aplicar la segunda capa en la uña del dedo índice, de igual manera como lo hicimos en el anular y en el medio. Vamos a estarlo haciendo de esta manera, como ustedes pueden observar ahí. Antes de curar la lámpara es cuando yo voy a hacer el efecto azúcar y hacer la aplicación del imán para hacerla el efecto ojo de gato. Como pueden observar aquí, terminamos lo que es la aplicación del color. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de este glitter, que es un glitter, chicas, como plateado, muy bonito, pero no lo quise saturar totalmente, o sea, no quise saturar totalmente la uña porque no quise que perdiera totalmente lo que es la base de abajo, lo gris, quería que se viera como que entre gris y plateado, así como que muy bonito. Entonces, no quise hacer lo que es todo, o sea, dejarlo muy saturado, no lo quise. Entonces, ahí solamente estamos haciendo esta aplicación. Como pueden ver, yo sacudí. Después de eso, ahora sí voy a meter a lámpara después de que yo haga lo que es el efecto ojo de gato aquí con este imáncito, como ustedes pueden observar, cómo va cambiando el color del esmalte, cómo se va haciendo el efecto y aquí en la uña del dedo índice, de igual manera también le vamos a estar haciendo la aplicación del imán para que se haga el efecto ojo de gato. Espero que les guste este diseño, chicas. A mí la verdad no me salí muy convencido, no me gustó mucho, pero pues ahí va a estar el resultado y de todo modo se los traje a compartir aquí al canal para que ustedes lo vieran como lo realizamos, como lo hicimos. Por si alguna de ustedes les llega a gustar o lo quieren recrear, pues lo pueden recrear. Le pueden poner, quitar lo que ustedes gusten y bueno, aquí estamos haciendo la aplicación de algunos cristales, algunos cristales en diferentes partes de la uña. Vamos a estar los colocando, como pueden observar aquí en el dedo medio, estamos haciendo una aplicación de un cristal en forma de rombo, unos Swarovskis más en cada punta o en ambas puntas de la uña y después de eso vamos a estar rellenando lo que es como una media luna de puro cristal, pero no más de un solo lado. No lo vamos a estar rellenando de los dos lados, como que para que nada más se vea así como media luna, se vea chistoso. No sé chicas, la verdad no sé. Estas uñas la verdad no sé. Díganme ustedes aquí en los comentarios qué tal les parecieron, que si se las pondrían o no. A mí en la personal como que no sé, no estaba como que muy, no animado, sino no estaba como que muy inspirado, no sé qué me pasó, la verdad. Traía la idea en mente, pero no me gustó como quedó, como plasmé la idea en realidad. Si me explico, no sé, como que la idea la tenía, pero no me gustó totalmente el resultado. Entonces, pues bueno. Después de eso, vamos a hacer la aplicación del gel. Recuerden que el gel, pues lo voy a estar aplicando en la uña del dedo, del dedo meñique, desde cutícula hacia punta para tapar lo que es el esmaltado y el efecto ojo de gato. Y en las uñas anular índice, solamente vamos a estar haciendo la aplicación del gel en la parte de sonrisa, sin llegar a tocar el glitter donde está la técnica de azúcar, porque pues eso va así, va mate, no mate mate, pero va como así. Ese es el resultado final, esperando que les haya gustado y pues qué más les puedo decir, chicas, me retiro, soy su amigo Diboneos y nos vemos al próximo video. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Chayito Valdez.